¡Ya! Señor Luis, acuda a la 105. Muchas gracias, señor. Buenas, damas y caballeros, yo soy la pilota que va a realizar este viaje. ¡Que no, como que la pilota! ¡Que no! ¡Traeme un hombre! Pero vamos a ver, señor, tranquilízese, ¿qué sucede? Pues porque es mujer, pero que no me conduce a mí una mujer, que me estrellamos. Me está cruzando por ser mujer. Pero vamos a ver, señor, que ella puede realizar bien un trabajo que usted. Bueno, eso es verdad, no voy a jugarla por su género. Bien, ahora sí, disfruten del viaje. Muchas gracias.